Yo creo que no tenemos que diferenciar, tenemos que, una cosa es la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol y otra es todas las herramientas o todo lo que tiene que decidir el CSD. A mí me preocupan muy mucho las palabras de IZ sobre lo que dice de que, bueno, que tendrá que actuar la federación si no actuaremos nosotros. Me preocupa muy mucho porque al final la federación, las últimas noticias que están dando es de que pueden poner un castigo de unos cuantos meses al presidente de la Real Federación de Fútbol, cuando creo que es totalmente innecesario, donde creo que es el CSD el que tiene que tomar esa decisión y poder trasladar esa inhabilitación y luego trasladar la libertad para que, esa suspensión, perdón, y luego para mandar la libertad para la inhabilitación. Porque en este sentido nos hemos encontrado declaraciones un poco contradictorias. ¿Hay una manera en la que se podría hacer mentir al presidente de la Real Federación con la ley del deporte? No, hombre, por supuesto, la ley del deporte lo deja muy claro. Aparte de los protocolos que tiene el CSD y las federaciones de fútbol, las federaciones del deporte, quedan muy claras. Otra cosa es la aplicación, lógicamente, yo creo que sería la primera aplicación del CSD, del secretario de Estado, de tener que sea la federación la que ponga ese castigo. No tenía ningún tipo de sentido y creo que la imagen que daríamos a nivel nacional e internacional sería terrible en esa bandera que tiene el gobierno en defender, lógicamente, los derechos de la mujer.